Hey que tal muy buenas aquí Black Hole Bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a otro vídeo más de Dark Souls Número 16 creo, ya estamos por el vídeo número 16 Hoy estoy solito, no está Termi conmigo Pero vamos a seguir haciendo tareas pendientes La primera que quiero hacer es Bueno quiero comprobar dos cosas, vamos a entrar en dos zonas Una es este bosque y otra es el árbol hueco Y quiero comprobar si en esas zonas funciona la saponita de señal blanca ¿Por qué? Porque para saber si podemos hacer esta zona en cooperativo Termillo o no podemos hacerla Supuestamente esta zona del bosque si se puede hacer Más que nada porque al final hay un boss Así que voy a entrar, voy a ver si puedo dejar la señal Si puedo dejar la señal que se indica que podemos hacer una invocación Supongo que el árbol hueco no Más que nada porque no hay boss en esa zona Ni siquiera tampoco en la siguiente Solamente hay un pacto al final También voy a irme antes o después a Anor Londo A entregar el alma que conseguimos del Outrek El alma guardiana de fuego para mejorar el Estus Y que más, ah bueno intentaré irme a la zona del tutorial Para hacerme el boss Eso lo intentaré, no sé si podré Se supone que sí, ¿no? Se supone que la primera vez que viajamos nos da tiempo O podemos hacerlo, es bastante difícil Pero creo que con el armamento que tengo funcionará Bueno, recordáis Compramos hace muchísimo tiempo por 20.000 almas El emblema de Artorias Para que podamos abrir esta puerta También podríamos entrar por la otra parte Por la parte que vimos en el vídeo pasado Por la parte de la hidra Que había unas escaleras que subían Y podríamos haber entrado por esta misma zona Pero por la parte de atrás ¿Por qué voy a entrar por esta zona? Primero para que se vea que la puerta la dejo abierta Y segundo porque, bueno, es una tontería Pero hay un truquete para conseguir almas infinitas Voy a ver si me sale Que no estoy muy seguro Pero bueno Este boss que tiene bastante lore Ya lo explicaré si lo farmeamos Con Termi Ya lo explicaré Para que él también esté presente y lo vea Y este bosque Tiene una peculiaridad bastante interesante Y es que nada más entrar Nos vamos a encontrar como los fantasmas Entre comillas De todas las clases que hay en el juego El ladrón El hechicero El piromante El guerrero ¿Vale? Van a estar todas por aquí cerca ¿Vale? Y, bueno, esta es una zona bastante amplia Con bastante niebla Y, a ver Vale Puedo dejar la señal Así que sí puedo hacer invocaciones Por lo tanto También es un sitio donde nos pueden invadir muy fácilmente Y aquí os voy a enseñar un pequeño truquete que hay Esto es una tontería muy grande Pero bueno Voy a ver si me sale La historia es que Si avanzamos dos pasos más Van a venirnos por lo menos dos o tres enemigos A día de hoy A día de hoy Con el nivel que tengo Y la espada esta todo burra Pues Zas Zas Y se supone que han caído Se supone De hecho Vale Yo No lo veréis con la misma claridad que yo Pero ahí al fondo Detrás de un arbusto Ya se ve el primero Bueno pues El truquete Estos tíos dan Unos dan mil Otros dan dos mil Otros dan tres mil almas Vale Pero el truquete Es muy tonto Y es Ponerse aquí Atraerlos Y ponerse aquí Justo en la esquinita esta Y pegados completamente a la pared Ellos No van a venir por aquí No nos van a seguir por aquí Sino que ellos Siempre Es un No sé si un bug O la inteligencia artificial mal programada Van a subir las escaleras Y Nos van a caer justo por encima de la cabeza Entonces si nos colocamos aquí Ellos nos pisarán la cabeza Y como no hay sitio Detrás nuestra Se van a caer Al Al precipicio Entonces Una muy buena forma de farmear almas al principio Es conseguir 20 mil almas Farmeando los gigantes Y los tíos estos con los pinchos Conseguir las 20 mil almas Abrir el emblema Con el emblema de Artorias Abrir esta puerta Atraer a la gente Y os lleváis Pues cuatro, cinco mil o seis mil almas Mira ahí vienen Ahí vienen Nos vamos corriendo Y vamos a ver si sale bien Bueno Creo que debería de ser por aquí Ellos si os fijáis Están subiendo las escaleras Y ahora se van a dejar caer Si sale bien No ha salido bien Vaya Me vas a dejar mal ahora Bueno Este por ejemplo Me ha dado dos mil almas Ahora el otro no lo veo Ah mira El otro si se ha caído Que me ha dado tres mil Pues ya teníamos cinco mil almas Lo único que tenemos que hacer es Volver a descansar Aquí Y los tíos vuelven a hacer respawn Lo hacemos una vez más A ver si se puede ver más claro Que el truquete sale Ahora sí Si falláis Os caéis Os matan Lo que sea Vale Perdéis la humanidad Pero vosotros podéis volver a recoger las almas aquí Sin ningún peligro Y ya veis Tardas menos de un minuto En conseguir cinco mil almas Os acercáis por aquí Atraéis a uno o dos coleguillas Eh Tú eres un mago Cochino Volvemos al sitio Nos pegamos bien 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 a la pared Venga Vaya hombre Me va a trolear el juego Ahora Cae Nada No estaba tampoco bien colocado Bueno No empieza bien la cosa Pero el truquete funciona De verdad Eh Y por qué no sale más gente Estos tíos deberían haber hecho respawn No son únicos Estos tíos hacen respawn A ver si cuando metieron Cuando quitaron los del Game for Windows Arreglaron este Este bug Porque vamos La gente se inflaba aquí a almas A ver Ahora ya estoy un pelín mosca yo Este tío si sale Que es el mago Pero si hay más gente Venga Volvemos al sitio Bueno El truquete sigue saliendo Porque el tío Sube las escaleras Ahora se ha salido Eso es Pero no entiendo Por qué no sale más gente Deberían de salir Más Más Tíos No, no Bueno Aquí ya nos tendrían que haber salido Por lo menos Pues los tres Los dos que nos han salido antes Y el mago No sé muy bien por qué Ahí hay otro tío Lo estoy viendo Pero va Esto es alejarse mucho No hacía falta alejarse tanto Volvemos a colocarnos en el sitio Más o menos Vaya Tampoco es muy difícil El truquete es Con lo caso Lo hemos pegado a la pared Un pelín más cerca Bueno Hubo una cosa hecha Bueno Es una Ay, mírase Aquí viene otro Ahí viene el El niño con la capucha de invisibilidad Ah, nada, nada Este se deja caer antes también Lo mismo Le pegamos y le empujamos Pero bueno Ya habéis visto que es muy fácil Hacerlo Bien Más cosas Nos vamos a Norlondo Esto también es sencillito Teleportarse A Norlondo Vamos a ir haciendo las cosas en orden Aquí hablamos con esta señora Obviamente esta señora Si la matamos También nos daría un alma guardiana Pero de momento No hay nadie más Que nos vaya a dar un alma guardiana O sea que nos pueda cambiar las almas Por mejoras de estos Así que esta mejor de momento No matarla Reforzar franco de estos Entregamos Op Más tres Bien Bueno Y aquí otra cosa más hecha Y ahora nos vamos a ir Lo más cercano posible Al Al enlace del fuego Por supuesto Pues nada Santuario de enlace del fuego Bueno Lo malo es que aquí No podemos descansar Así que esto lo tenemos que hacer Un poco Con maña Así que tenemos que volver Otra vez al santuario Por cierto Yo no lo he hecho todavía Pero Ya lo comenté Fran La serpiente Y compra objetos O sea Todo aquello que tengáis Muy farmeado Y todas esas historias Podéis tranquilamente Iros a A venderlas Espadas rotas Armas que tengáis repetidas Yo por ejemplo Tengo varias lanzas Del demonio Que se cogen ahí En En Vamos a ver Que nos enfilemos bien Ahí Ahí está El salto Perfectamente dado Aquí Está No sé No sé lo que es eso Pero parece que nos quedamos Ahí atascados Lo pasamos rodando Subimos las escaleras Giramos completamente 180 grados Bueno Completamente 180 grados Subimos Nos hacemos un ovillo Nos podemos ya saltar la animación Nos vuelve a dejar en su sitio Muy bien Y bueno Vamos a tocar aquella hoguera Para asegurarnos de que Bueno Para subir un nivel Para no perder las almas Eso es lo primero de todo Epa 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 No te vale Bueno Recordad que aquí No puedo utilizar la saponita Ya se comprobó Bien Ahora con mucho cuidado Vamos a pasar por la derecha Por la izquierda Porque este suelo Es el que se rompe Lo que nos daría acceso al boss El boss De mecánica Es bastante sencillo Lo único que pasa Es que hay que ser Un poco Eso Hay que hacerle El patrón Siempre hay que repetírselo Y si fallas Pues el castigo Es bastante fuerte Además de que Nada más empezar Nada más empezar Te caes Y pierdes bastante vida Bueno Así me da tiempo Descanso aquí Subo de nivel Aún así 12.000 almas Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Un puntito más A la vitalidad Ahora que tenemos Los stuffs Mejorados Pues Nos llenamos Más vida Confirmamos el refuerzo Y ahora Equipamiento Vamos a ver El anillo De Heibel Por supuesto Ya no lo podemos quitar Esto ya Lo tenemos que tener Prácticamente para siempre Si queremos seguir Llevando este pedazo De armadura De caballero de plata El yelmo Me baja mucho Las defensas Bueno Si Me baja las defensas Elementales Pero me sube La física Pero el yelmo De gárgola Me parece que no se puede mejorar Y el del caballero plateado Si Así que A ver ¿Puedo permitírmelo? Si por supuesto Que puedo permitírmelo El equipo No se cuando Pero empezaré a farmear Titanitas Bueno Mejor dicho A farmear almas Para luego Ir al vendedor Perdón Al vendedor Al herrero Que hay en el orlondo Y ir comprando Titanitas Centelleantes O titanitas titilantes Perdón Para poder mejorar Esta armadura Este tío Ataca con Físico Es un poco arriesgado Pero hay mucha gente Que lo hace Cogiendo la espada Un espadón A dos manos Yo lo encuentro Bastante arriesgado Pero bueno 12.000 almas justas Bueno pues 12.000 almas ¿Qué vamos a hacer? Creo que solamente Ataca con Físico Así que el escudo No tenemos que tocarlo Simplemente tener preparado El Ay, ay, ay Que se me había olvidado Estos dos No jorobáis No me quitéis vida Golpe en tajo Nos quitamos a los dos Y ahora Pues para abajo Y deseanme suerte Bueno Ese es El peor ataque que tiene Me parece que ese ataque Era de Hostias Vale El rollo es Vale Que no nos pegue tanto Como Madre mía Que violada me acaba de pegar Vale Vale Bueno Vamos a ver Bueno Es verdad Si es que no he cambiado Ninguno de los anillos Anda Yo también los tengo bien puestos Vamos a ver Vamos a hacer Por cierto Os comenté el otro día Que teníamos dos anillos De sacrificio Y decía que era el mismo Es mentira Es el anillo de sacrificio Es No pierdes nada al morir O sea No pierdes las almas Ni las humanidades Ni nada Y este También es lo mismo No pierdes nada Pero es que además Anula la maldición Pero también se rompe Si se rompe Si mueres Vamos a ver Lo que voy a hacer Es colocarme Me parece que el ataque Que ese que lanza Que ha hecho Como una especie de onda Creo que es de defensa Contra el fuego Creo que es un ataque de fuego Pero aún así Me voy a poner El anillo de protección De acero Por si acaso Porque estoy viendo Que me está pegando Muy Con mucha ansia Espero que no me haga Aumentar Es que tengo que pegarle Por lo menos Tengo que llegar a pegarle Un golpe Para ver Como va la cosa Lo primero Pasamos de usted Caballero Cogemos las almas Déjame que de enfoque Ay leches Se han caído Los enanos estos Vaya hombre Nos curamos Siempre nos tenemos Que curar Bien El rollo Es intentar buscarle El lateral Si de frente Nos va a hacer Ese ataque Que es Bueno Ese o en vertical Que es brutal Tenemos que alejarnos De él De hecho es que esto Mierda Estoy demasiado A la defensiva Tengo que empezar A pegarle O la voy a liar Pardísima Mal Mal Muy mal A ver Déjame que me acerque Ahora es cuando Se levanta Hace el ataque Este Y ahí es cuando Le podemos pegar Vale Otra vez Va a volver a hacer El ataque Otra vez Que le golpeamos Nos volvemos A ir hacia atrás Hace el ataque Con cuidado Bien Bien Otra vez Si lo pillamos En este ciclo Podemos hacerlo Con mucha paciencia Y matarlo Ay no 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 Que voy a llegar Tarde Que ese ataque Es muy lento Ay no No te gire Déjame Déjame Va a volver A hacer otra vez El golpe Me voy a poner A dos manos Viéndolo visto Que gana un poco Más de vida Ese ataque Bueno Es como el que hace Al principio Mierda 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 Uf Uf Esquivada No No podemos Estar de frente A él Es muerte segura Si estamos de frente A él Tenemos que darle De buscarle La espalda Déjame Que me acerque A ti Maricón Vale Venga Hace el ataque Si me acerco A él Va a empezar A hacer el ataque Ese Me alejo Me acerco Y le pego Otra vez Siempre hay que buscarle Acortar la distancia Y pegarle Otra vez Otra vez Vuelvo a hacer otra vez Lo mismo Ahí vas Bien Le dejamos un espacio Para que haga segunda Y golpe Vamos Ahí me pilla Me vas a pillar Contra la pared Bueno En esta me curo Me acerco otra vez A él Para que vuelva a hacer Otra vez el ataque Para provocarlo Ahí ha golpeado Con el hacha También le podemos pegar Otra vez el ataque De área Le pegamos en el culete Otra vez Otra vez que le pegamos Bien 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 Otra vez a buscarle la espalda Vuelvo a hacer el ataque No Este no Este no Me interesa el otro Bueno Te pego Y te mato Uff Vale Vale Conseguido Chacho Una humanidad Un hueso de regreso Una losa de titanita Objeto importantísimo Con esto Y una ascoa Gran Muy grande Podemos subir En este caso Solamente No se si hay una o dos Losas de titanita En todo el juego Y luego están Las losas de titanitas De colores Solamente se pueden conseguir En ciertos sitios Y son para subir A más 15 Ciertas armas En este caso La losa de titanita secas Es para subir A físico Un arma Es decir Por ejemplo El garrote Que tenemos A más 10 Cuando consigamos El ascoa Que podamos Ascender el arma Para poder Subir a más 11 Más 12 Más 13 Podríamos llegar Hasta más 14 El más 15 No nos pedirán Titanitas grandes Ni medianas Ni pequeñas Nos pedirán Losas de titanita Un objeto muy importante Bien Ahora Se nos debería De haber abierto En algún sitio Aquí Una escalerilla Que nos devuelve De nuevo A esta zona De aquí Bueno Esta zona Pues ya la conocéis Este es el inicio Este es el inicio del juego Ahí es donde empezamos nosotros Podríamos coger De nuevo la muñeca Bueno De nuevo no Podríamos coger la muñeca Aquí nos hubiera salido El caballero Caballero oscuro Y este tío Nos da 20.000 almas Tenía 12.000 Pues si 20.000 almas Es cuestión de timing Y de no ponerse nervioso Y si Al principio Te quitas mucha vida Pero si te acercas a él Siempre habrá Un golpe Que se venda Y vosotros Por la espalda El golpe Puede hacer dos golpes El de saltar O el de la onda de energía Ambos son de área Y siempre Os alejáis Le busquéis La parte de atrás Le dais un golpe Ya vais Si vais Si estáis muy seguros Vais a dos manos Si no Vais a una Como he ido yo Para asegurar Y ya está Tampoco es tan Tan difícil Esto se puede hacer Con cualquier arma Es decir Si tenéis el timing correcto Podéis tardar más Podéis tardar menos Pero lo podéis hacer Prácticamente con cualquier arma Si es un arma Larga Yo que sé Digamos una lanza O alguna cosa así Pues saldría Mucho más fácil Porque no tendréis que acercaros tanto Venga Venga No te chines Ay Espérate ¿Qué estoy haciendo? No, no Si no hace falta Ahora Si no Ahora nos teleportamos Bien Ahora nos vamos a ir Al sitio Más cercano posible A A A A A A A A la ciudad infestada Lo que tengo dudas Es como hacerlo Si hacerlo desde arriba O hacerlo desde abajo Porque claro Creo que el lugar más cercano A ver Teleportarse Claro Están las profundidades Que son las alcantarillas Habría que Hacer toda la primera zona Bajar hasta la segunda hoguera Mucha tela Lo voy a hacer por arriba A Norlondo Teleportarse al lugar elegido Tenemos que llegar a la zona de 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 veneno Lo que pasa es que vamos a tener un pequeño problema aquí Que es que Solamente podemos llevar uno de los dos objetos O andamos rápido O tenemos mucha resistencia al veneno A dios Dios Que me cogía Norlondo Se me ha ido la olla Completamente Teleportarse Eh Santuario del enlace del fuego Se me ha ido completamente la olla Bien Eh Vaya Se me ha olvidado subir de nivel Vale 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 No puedo No tengo aquí hoguera Pero si tengo aquí abajo Podemos decirle Bueno a veces se queda durmiendo Lo podemos despertar dándole un golpe Es invulnerable No va a morir Pero Eh Si no queréis utilizar el ascensor este tan peculiar Os podéis tirar Que nos matáis Caéis tranquilamente Eh Utilizamos ahí el hechizo este Para Para amortiguar la caída Súper guay Y aquí Si tenemos una hoguera al uso Aquí podemos descansar Subir de nivel Eh Subimos otro nivelillo más Eh Fuerza Bueno Por dejarlo todo a 28 Pues Aguante Bien Eh Vale 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 Y ahora Tenemos que cambiar Nos quitamos El anillo de protección Y nos vamos a poner Creo que es más importante El anillo de hierro oxidado Y en la otra mano Vale Tengo la ballesta Lo único que voy a hacer Es cambiar los pernos Que estos son los pesados Que son los buenos Los cambiamos A pernos normales Porque ya ves tú Para matar a las Bichas estas Aquí si nos acercamos Debería de salirnos El colega ¿No? Bueno ¿No bajas? Me da igual Me teleporto Se supone que debería de subir Pero bueno Como no hemos tirado Teleportarse Pues Como ya he dicho Al Es que desde las profundidades Venga va Desde el santuario Del enlace del fuego Es mejor bajar Que subir Total Estoy muerto No hay invasiones No hay nada De todas formas En las zonas que has terminado Que no hay boss No hay invasiones Así que En ese aspecto Podemos estar tranquilos El caballero Si estuviéramos hablando Regularmente con él Veríamos que cada vez Está más Se le va más la olla Dice más cosas Sin sentido Siempre está ahí Pegado al fuego No consigue almas Por lo tanto Que ya se va volviendo Más Más hueco Aunque lo veáis humano Que ya se está volviendo Más hueco Vale Aquí Ascensor para abajo No sé ni por qué le pego Ruinas de nuevo Londo Y salimos por aquí Al valle de dragones Y de aquí Pues Para acá Voy aquí Ahora que me estoy acordando Voy a equiparme Me quito esto Y me voy a poner No hay tóxico Porque ya no están Los tíos Estos que escupen Canutillos Porque Esos tíos de paja Así que Musgo morado Tenemos 21 Más que de sobra Y ahora simplemente Con mucho cuidadito A cargarnos A los gigantones Estos Intentar Atraerlos De uno en uno Pero estos dos Me parece que siempre Vienen juntos Ey Hostia Le quito 152 A ver que tal El golpe en salto Muy bien Muchachi 333 ¿Qué te parece? A ver que tal el crítico Si te pillo Sí Te pillo Casi 800 ¿Cómo se te ha quedado? Tasta Es una de las cosas Que más Que más Satisfacción da Es ver el progreso De tu personaje Ver que Si te lo vas trabajando Así vas avanzando Cada vez te hacen más fuerte Y los enemigos Que antes te costaban Muchos golpes Ahora te cuestan Casi nada Ey Pam Por cierto Otra cosa que también Quiero ver aquí Es que En un momento determinado Del 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 juego No sé en qué momento Debería de salirnos Un segundo piromante En esta cienada Tengo curiosidad Por a ver si puedo verlo Y encontrarlo Más o menos Sé que está en uno De los postes Que está cerca De donde está el boss Donde estaba el boss Pero bueno Tampoco me quita demasiado El sueño Vale Nos quito por detrás Porque estoy haciendo El golpe El golpe normal Y hago casi 400 De daño a los mosquitos Es Es una burrada Lo que hemos subido En nada En pocas partidas En pocas sesiones De juego Bajamos 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 Ahí está el mosquito Si vamos Si vamos así Un poco A bris y corriendo Tampoco Nos Nos Dan mucho El follón Ey Pam Te la llevaste Bajamos Otra vez Ahora viene No me No me mole Uff Que me caigo No me moleste Ahora nos dejamos caer Bien 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 Me pone muy nervioso Esta Ya veis Hace una tontería Pero me pone muy nervioso Este cacharro Bien Ahora nos dejamos caer Rodando por aquí Y lo primero de todo Tocar la hoguera Descansar en la hoguera Y si nos matan Volvemos a empezar aquí Saludo Ahora veis La barra es mucho más bajita Mucho más cortita Que la que teníamos antes Porque no tenemos el anillo Ya que no podemos Tener los dos anillos El de andar rápido Y el otro Bien Bueno esta hoguera También la tenemos ascendida Ascendida no Avivada Ascender es lo que se hace Con las armas Bien Ahora si que si Primero vamos a intentar Buscar al piromante A un segundo piromante Que nos vendería Nuevos tipos de Pues eso De piromancias Bueno Me parece que estaba Mira que tontería Como me han envenenado Porque no me ha dejado Subir aquí A la plataforma Bueno ya veis Este veneno Nadie menos Creo que está En ese poste De ahí Así que Bueno ya que estoy envenenado Pues me da igual Mientras no me vean estos Estos grandotes Pues ahora A pasearme Tengo muchísima más vida Que antes Pues a pasearme Por aquí Vale No está aquí Malo Así que yo creo Que no ha aparecido todavía No está en esta No está en esta No está por esta cara Y por supuesto No está por la otra Bueno pues Ay Ay que te he oído Colega Que te he oído Bueno Nos venimos a esta otra A este otro poste Pero vamos Estoy casi seguro Que era en el otro En este no era Porque es muy fácil Que lo pudiéramos matar Aquí Nada Aquí no está Y aquí Nada Aquí tampoco Alala Que liada Que liada Si estaban aquí estos Bueno Hacemos la táctica Del héroe No me preocupa Demasiado La vitalidad De hecho Casi casi Prefiero no curarme Porque me voy a volver A envenenar otra vez Me siguen un par De mosquitos Poco más Bien Y Es por aquí Pero no hay que subir ¿No? Bueno Puedo farmear algún Eso sí Mucho cuidadito Porque aquí Claro Si te golpean Es golpe Más Podrías dejar algo ¿Eh? Bonitos Bueno Era aquí ¿No? A ver si me he liado De rama No, no Estamos correctos Bien Bueno Pues ya podemos Quitarnos Es tontería A quitarnoslo Pero bueno Bien Aquí Bueno Aquí Os cuento Aquí antes había un muro de niebla Cuando vine con Termin Y aquí Hay un objeto Un escudo de tablas Ese escudo No vale para nada Es el que le dan al marginado Nada más empezar Y decís Coño Venenos por aquí Tanto veneno Tanta hostia Para que nos den Un escudo mil veces peor Que el que llevamos Y seguramente con el que hemos empezado No puede ser Golpe Y zona oculta Y hay un cofre Miramos La cadena Bueno no se ve muy bien Pero la cadena está hacia atrás Abrimos Y decimos Coño Unas humanidades gemelas Hostia Esto tiene mejor pinta Pero Si golpeamos Hay otro pasillo oculto Es ya de ser Hijos de puta Pero si Hay otro Y aquí llegamos Al gran hueco O el árbol hueco Una zona que Bueno Ahora mismo vamos a ver Una hoguera Y vamos a empezar A hacer pruebas Si puedo Puedo invocar O no puedo invocar Pero hacer esta pantalla Ya os lo digo desde ya Hacer esta pantalla A dobles Buah Bueno Tocamos la hoguera Vamos a avanzar Un pelín Básicamente lo que tenemos que hacer Es bajar hasta abajo del todo Hasta la raíz Bueno estos son raíces también Pero a bajar hasta abajo del todo Del todo Del todo Hay una gran bajada No podemos No podemos No hay voz Es que lo lógico Es que no podamos Bien Ya os lo digo Voy a morir muchas veces Vamos a intentar hacer la zona completa Espero que me dé tiempo No llevamos mucho de vídeo Voy a intentarlo Voy a morir muchas veces Muchas muchas veces Bueno descansamos 10.000 almas Paciencia Esto simplemente es para conseguir Bueno hay varios objetos Pero principalmente es Un arma Un pacto Que podéis Podéis cogerlo o no cogerlo Básicamente es para mejorar Las espadas Para conseguir escamas de dragón El pacto Y bueno Por aquí hay varios objetos Normalmente tienes que dejarte caer En ciertos sitios concretos No los tengo todos controlados Y solamente hay Titanitas de distinto color Hay una roja Hay una verde Hay una tal Una de cada Bien Solamente hay un objeto Que interesa Que es Si sabéis Como colaros Por ese agujero Esto es un tronco hueco Y abajo Bueno a mitad A media altura Hay un objeto Creo que había un anillo Bastante interesante No recuerdo cual Y no recuerdo Más o menos Como había que tirarse Así que vamos a intentar hacerlo Bien O sea en plan fácil Si Creo que por aquí Quiero que se puede ver Si A ver Aquí Arriba Hay una especie De mini plataforma En esa plataformita Hay un objeto No se ve Pero hay un objeto Bueno Aquí Aquí os hace un extraño La cámara Mucho ojito aquí Bueno Por cierto Si os dejáis que hay Por otro sitio Esos son Uno Dos Y tres Con lagartijas De estas Que os dejan caer Objetos de estos Rarunos Pero desde aquí No podemos acceder Habría que encontrar Una forma de caer Etcétera Etcétera No lo tengo muy controlado Esta es una zona En la cual Cuanto antes terminemos Con ella Mejor Por cierto Nuestros amigos Han vuelto Los de la petrificación Muy romántico Así que Bueno Son súper débiles Pero no por ello No, 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 no Uy, que barra más cortita Tengo Por cierto Una cosa que no he contado Porque me acabo de acordar Básicamente Madre mía Me van a petrificar Cuantas más humanidades tienes Más barra Más resistencia tienes Al A la petrificación Yo tengo cero En el numerito Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uf Uf, que cerca Ha estado Cuantas más humanidades tenéis La barrita se hace un pelín más larga Es Bueno A título informativo Aquí sí hay un objeto Que puedo coger Es una Un alma Y vamos a seguir bajando Aquí empieza a ponerse la cosa Un poco más peliaguda La cámara nos juega Muy malas pasadas De hecho No tengo muy claro A qué árbol tengo que bajarme A qué rama Creo que es esta Pero lo tengo De todo menos claro Me huelo Una catástrofe Bueno No ha sido catástrofe Bien Por aquí podemos continuar Y de aquí Claramente Tenemos que bajar A esta otra Bien Despacito Por cierto Si hubiéramos caído por otro lado Hubiéramos enganchado esa escalera Y nos hubiéramos quitado Todos los problemas de encima Por cierto Ahora que lo estoy viendo Ahí hay dos Y si engancho esta escalera La subo para arriba Ah, mira qué gracioso Vale, 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 vale Bien Ahora tenemos que ir para atrás Y nos dejamos caer Más o menos Por aquí Bien Vale Y de aquí Buscamos Uff Uff Cómo se va esto Y por aquí Me están sudando las manos Y mira que estamos en pleno invierno Pero me están sudando las manos Lo que no están los escritos Y de aquí Nos dejamos caer Uff 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 Frena, 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 caballero Frena Frena Vale Y de aquí La caída es bastante importante Pero de aquí Podemos bajar aquí Me parece Vale Uff Bien, 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 bien No quiero perder de vista esa Buah Pero ir a por ella Esto es de ciencia ficción Vamos a ver Vamos a ir Cada vez que tenemos algo encima Es un follón Cualquier objeto que hay encima La cámara nos engaña Aquí Nos dejamos caer Bueno Ya estamos muy cerca Por cierto Nos están esperando más coleguillas De estos aquí abajo Por aquí No puedo pasar Bueno Creo ya que si cayera No me mataría del todo No del todo Insisto Bien Cogemos este otro objeto Aquí Es una titanita azul Ya os digo Van a haber titanitas De todos los colores Pero claro Yo de aquí Hostia No se como llegar ahí Habría que haberse dejado caer Por otro sitio Alguna cosa así No lo se Uff Vamos a ver ¿Por donde me puedo dejar yo caer ahora? Bueno 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 Básicamente Conseguir todos los objetos En esta zona Es a base de ensayo Y error Y Y no va a ser Ah no 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 porque la recompensa No merece la pena Ya os digo Titanitas de colores Antes o después Se pueden conseguir todas Incluso se pueden farmear Etcétera Etcétera Así que Casi casi que mejor que no Me voy a pegar un piñazo Bastante importante Pero me da más miedo Caer encima De una De un sapo de estos De ojos saltones Que no son sus ojos Pero bueno Y que me petrifique De hecho ahí le estoy viendo La cola a uno Me tiene un poco Acojada la cosa Porque cuando caigo Clavo la rodilla Y me tiro unos segundos Y me tiran el aire El gas Al mismo tiempo Ya por aquí Por aquí no tengo salida Aquí ya A huevos Bueno Ahí quería ver Que ha ido rodando Pero no ha sido posible No, no Muévete 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 colega Cúrate Bien Y ahora despacito Y sin liarla Y que no me roden Bien, bien, bien Bien, bien Ahí hay unas escaleras Para bajar No, no, no Uf, uf Pues ahora El colega este Me va a estar esperando Por cierto Hay un agujerete De todos estos que hay por aquí Hay un agujerete Que te lleva un objeto Pero No me acuerdo cuál es Aquí hay una escalera Pero claro Es que en la escalera Me van a estar esperando Vaya historia No, no, no Me van a estar esperando No Es que está ahí el tío Vale Esto hay que echarle huevos O nada Así que Me dejo caer Y le pego el guarrazo A tomar por el culo Uf Que hay dos más aquí Uf Que me petrifica Que me petrifica Que me petrifica Que me petrifica La virgen santísima No habían dos Habían tres Otra alma Otro hijo de puta Más ahí Y me la voy a jugar contigo ¿Sabes? Ahora vamos Lo llevas Claro Venga No, no No me la líes Muere Muere como el bicho raro que eres Bueno Ahora vamos a presentar Otros personas A un enemigo Que personalmente Me pone los pelos de punta Pero de verdad Los pelos de punta Ya estamos llegando A la parte baja Pero bueno No ha terminado todavía El calvario De verdad Me está saliendo la primera Sin morir Lo estoy flipando Mucho en colores Pero no podemos cantar Todavía victoria Porque ahora vienen Unos tíos Que ya os digo Aparte de que me ponen Los pelos de punta Del enemigo Y el ruido que hace Y tal Pegan de duro Si es que no Lo podéis ni imaginar Que duro Pegan los tíos Aquí Me van a hacer otra vez La cámara Un extraño Bueno Y de aquí Pasamos aquí Y ya Una vez que enganchemos Los champiñones estos Vale Que es Por aquí ¿No? Es por aquí Bueno Ahí los tenemos Y ahí tenemos al primero Estos son de los pequeños ¿Eh? Cuando veamos los grandes Bueno Estos son los pequeños El ditito ese que hace Me pone los pelos De punta De verdad Os lo digo Pero los jodios Son los grandes Ahora por aquí Ya es ir bajando Muy despacito Y llevando mucho cuidado Ahí hay otro objeto Si no hubiéramos sido Un poco más creativos A la hora de bajar Uff Que lento que es este golpe Me embistio Bueno ya veis Hacen el ataque De Maggie Simpson Es decir Dan dos pasos Y se caen Se tropieza Bien Estos caen fácil Ya veis Dan nada más Que 50 almas Pero el problemita Está de que ahora Vienen sus papás O sus hermanos mayores Aquí hay pequeños Grandes Eso quiero pensar Que es un cadáver Ahí hay uno grande Esos grandes Esos bracitos que tienen Sueltan unas hostias En serio Sueltan unas hostias Muy 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 recias Muy recias Y estamos casi pegados A una obera Hay un muro de niebla Y si lo traspasamos Prácticamente tenemos la Bueno ahí viene uno De los grandes Y ahora le veréis Que justo debajo De lo que es La capucha Es que no sé Como se le llama La parte de arriba Del champiñón Lo siento Aquí en Murcia No hay muchos Ahí le veis los ojos Que son súper creepys El guantazo Tiene muchísimo más alcance De lo que parece De hecho parece ser Muchísimo más Que mi espada No me la llevo Me la llevo Fijaos que hostias Pigan De verdad Que hostias Pigan Y hay tres Vale 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 Es que no puedo ir más para atrás Pues al suelo Esto no veo No veo Tengo otro por aquí Vamos a ver Por aquí se sale Hay un muro de niebla Y por aquí se sale Bien Bien Bueno 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 Ahora Bajo ningún concepto Caerse Hemos llegado A la segunda parte De esta zona Es el lago Es el lago de ceniza Pasamos de los champis Pero no os preocupéis Lo volveremos a ver En más sitios La musiquita Pone los pelos de punta Ahora fijaos Parece que estamos Debajo de No lo sé Como si estuvieramos Bajo el mar O algo así Y vamos a ver Un viejo conocido Un poquito más adelante Una hidra Pero bueno Ya habéis visto Que la hidra Mucho ruido Y pocas nueces Pero aquí detrás Si Una obera Ven Dame tu calor Uf Venga Descansamos Salimos Bien Alguna persona Por ejemplo A mi Se le podría ocurrir Coger Y decir Coño Pero si podemos pasar Por aquí Por la arena Y la tía esta La hidra no nos da Crash error Hermanos Muy crash error ¿Por qué? Porque la hidra Podríais ver A la hidra Espectacularmente Por cierto Creo que está atacando Unos bichos que hay aquí Que son así como las almejas Ahora ya nos ha visto A nosotros Claro Era mucho pedir Pero es muy divertido Porque Porque la Si nosotros salíamos corriendo Por el pasillo que hay por ahí La hidra La veríais Como salta del agua De un lado Hacia el otro Mientras nos va disparando Y nos pegaría Hola que hostia Nos ha dado Pero tía ¿De qué vas? Que vengo yo aquí En son de paz Bueno en son de paz No te voy a matar Pero bueno Ya me entiendo Venga Vamos a acercarnos Que es la mejor forma De evitar todas estas tontadas Vamos a ver Aquí pasa algo Bien Bien Me cachis No, 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 no Ahora Venga Empezar a tirar cabezas Estoy preparado Bueno Estoy preparado De una forma de hablar ¿Me he cargado algo? No me jodáis ¿Nada? ¿Serio? Pero vamos a ver Esta que es más dura Que la otra ¿O qué? Si, si le he quitado vida Hombre Si, si le he quitado vida Adiós Que hostiazo Pero por qué Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Hidra del capullo ¿Qué fallo tengo yo aquí En mi equipo? Vamos a ver ¿Cuál es el fallo? Tengo el anillo de Heibol Me quito este ¿Qué me pongo el de defensa? Es que no sé Con qué coño ataca Y luego el escudo A ver El escudo Vamos a ver Con fuego no atacan Puede ser con magia Es que este es el escudo Que tenía equipado Fuego seguro que no es Es que tiene que ser magia Entonces aquí Me quito este anillo Y me pongo Ah bueno Creo que no os lo comenté El anillo de favor y protección Que fue el que nos dio La Utrecht Aumenta la salud La energía Y la carga Pero se rompe al quitárselo Si te lo pones No te lo puedes volver a quitar Vamos a ver Entonces ¿Qué coño hago yo aquí? Me pongo El anillo de piedras No El anillo de defensa física Y a tomar por saco Nunca he sabido Qué coño es ese ataque De qué palo es Y mira que estaba cerca La hidra de la zona Que le podía estar pegando Más facilidad Que la leche Ahora está lejísimo Vamos a ver Cómo lo hacemos Esto es igual que antes Si nos acercamos Eso es el límite Si nos pasamos de ahí Nos lo hemos liado Venga va Vamos a ver Pero cómo coño me dan Me tocan los huevos Esto hombre Si le he quitado vida Claramente es mucho más dura Que la anterior Que nos cargamos Pero bueno Joder macho Pero qué piñas Que pegan De verdad Vale Vale Una tomas por culo Esta me la voy a cargar Antes de De romperle claramente De romperle todas las cabezas Otra cabeza Esta cabeza Me lo pone No Hay que ser más rápido No os rebotéis Vale Dos hostias Que se las lleva Por ahí Bien Vale Si me pongo por aquí Más o menos Hay una cabeza Que ataca por aquí No llego Está justo Joder Ahora es que hostia Me voy a llevar Por hacer el gilipolle ¿Habéis visto? Por hacer el gilipolle Me llevo una hostia Venga va No me jodáis Hombre Ahora se vuelve a acercar Nada No llego No llego Coño Que no vale Pero es que esa cabeza La entierra en la arena No le puedo pegar Vale ¿Sabéis lo que os digo? Que me voy a tirar una hora Para matarla Pero me la voy a cargar Por mis santos huevos A la mierda A mi no me lia la cabeza No me lia la cabeza No me lia la cabeza Venga Venga No me lia la docena De anguilas Que ya veréis Cómo caéis Venga Me he cargado las centrales Las cabezas centrales Me va a lanzar otra vez agua Y me va a joder No No me matas Te limpio yo a ti primero O sea Cuanto más lejos Menos le quito Ya verás Acércate Que me la lías Madre mía Qué sufrimiento Ahora se acerca Y ahora se va a tomar Por el puto culo Cabrona Dos escamas de dragón Diez mil almas Joder Otra escamas de dragón Otra escamas de dragón Bueno Para asegurar la jugada Vamos a descansar No vuelva a salir La esta No os preocupéis Vaya hombre Su falta Su falta para subir De nivel Solo faltaría Que me matárais Ahora Y terminamos De hacer la gracia Completa Bueno esta zona Es muy cortita Lo único que tiene Mala leche Es coger un par De objetos No sé si me saldrán A la primera O no Y bueno Los enemigos Tampoco Me parece Me parece Que estos tíos Son los que te dejan Las titanitas titilantes Estoy ahora Haciendo memoria Y me parece Que son estos Los que te las dejan Otra escamas de dragón Aquí Aquí es donde saltaría Por cierto Ahora ya no podemos subir ¿Veis? No podemos subir Nos quedamos En este lado De la duna De arena O de ceniza Como dicen Que es un lago de ceniza Parece que es un Esto es ceniza Y ahora ya podemos Volver Aquí por ejemplo Aquí hay un nuevo tipo De enemigo Son estas almejillas Son más duras De lo que parece Lo que pasa No tienen casi Estabilidad Ya veis Ya veis Que hostia Me acaban de dar Bastante resistente Al golpe Yo creo que con la porra Le podría hacer más daño Mira Mira que graciosa Que golpe doble Me ha hecho Toma hija A te vayas caliente A tu casa Hay muy poquitas De estas Así que tampoco Es peligroso Y ya os digo A ver si alguna Me deja drop Para poder confirmarlo Por cierto Esto parece La cabeza De un demonio La calavera No os confiéis Fíjate como me levantan El escudo Con dos golpes Me la jugué Déjame algo Aquí Recoger objeto Piedra purgadora Que no sabía Que las dejaban Que las dropeaban Las piedras purgadoras Increíble Y una titanita titilante Aquí se pueden farmear Titanitas Titilantes Obviamente Cuantas más humanidades Tengamos en el numerito De arriba Pues más Más posibilidades Aquí juraría Que sí Aquí hay un objeto Ojito Que eso es precipicio Otra escama De dragón El problema De estos enemigos Es que hay muy poquitos Vale Aquí hay una Creo que es Es aquí la entrada Sí Aquí hay una entrada Vale Quiero asegurarme De que no haya Ninguna fiesta Por aquí Vale Aquí quiero que me hace Un cambio a la cámara Que muchas veces Me ha matado Por cierto Mirad que fiesta Aquí Aquí es donde Pega el giro Este mortal Pero tío Ay coño A que me pilla Vale Vale Uf 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 Bueno Aquí Aquí hace un giro La cámara Sola Tú vas Tú vas andando recto Y se te va a la derecha Se te va a la izquierda Cada vez que hay En serio Cada vez que hay un objeto Encima La cámara te hace unos giros Guau Pues me parece que aquí Aquí te pega otro Estoy mirando para abajo Porque hay un objeto Porque hay un objeto Ahora voy a entrar por aquí Y hay un objeto Que no puedo coger Que se queda justo encima mía Y hay truquete para cogerlo Ostias Muy rápido Muy rápido Muy rápido Me la lías Me la lías Me la lías Pero vamos Con una gracia increíble Uno muerto Me... Uy Que me la lían Que me la lían Por cierto Ahí tenemos Un champi De los grandes Bueno Mucha paciencia Para este tío Uy 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 A veces he dado golpes seguidos Corto Bueno Corto Ahí Ahí Eso No tiene crítico Por la espalda Joder Como pegas ¿Has pensado en dedicarse al boxeo o algo? Porque ¿Eh? Champi Champi Fijaos que mierda de zona Que hay cuatro enemigos contados Y como te lo hacen pasar de mal Bueno Allá arriba Hay un objetillo Pero para llegar a él Hay que hacer una movida más rara que la leche Y si os digo la verdad Os soy sincero No me acuerdo por donde es Así que no me la quiero arriesgar Pero Pero Creo Lo investigaré de todas formas Intentaré investigarlo Creo que había que dejarse caer Por un precipicio de estos Porque hay una especie de efecto óptico Hay una especie de truquillo Os dejáis caer No recuerdo donde es Os dejáis caer por uno de estos sitios Y caéis encima de una rama Y esa rama De hecho juraría que es por aquí Pero no os lo se hace asegurar El loyo es que os dejáis caer por una de estas ramas Cogeis una especie de De abstención hacia arriba Pasáis por detrás de todo el De todo el árbol Y os coláis por arriba Pero bueno Vamos a no perder El ritmo Que estamos ya llegando Creo que solamente queda un enemigo Y terminamos ya este recorrido Aquí hay un champi No un champi no Una almejilla El único problema de la almeja Es el lugar donde vamos a luchar ¡Hola! Te la has llevado eh ¡No, no, no, no! Que se ataque muy lento Bueno, por ahí no puede No puede saltar Así que Dame Jeringues Venga A ver Titanita 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 La dio Titanita Bueno Y creo que por aquí Ya no queda nada más Un camino serpenteante Y bueno Os puedo decir que la primera vez que llegué A este sitio Al final de este sitio Dejé el juego O sea Me salí del juego Porque no sabía que coño hacer O sea Acercarme No acercarme Que coño iba a pasar No era miedo Era respeto Pero bueno Vamos por este caminito Por cierto Me parece que Aquí hay una hoguera Ahora Pero la hoguera Además creo que la hoguera es de teleport Bueno Vamos andando Vamos andando Se vislumbra una figura al fondo Y atentos Porque esto Me acojonó Imaginaos vosotros La primera vez que llegáis aquí Con todo lo que habéis pasado Que si la ida Los champiñones Que si el árbol hueco Sobre todo si no habéis encontrado La primera hoguera Por cierto Daos cuenta Esa hoguera Está ascendida Creo que O sea Está avivada Bueno Y esto Ahora Os acercáis Decís Hostia es una hoguera Vamos a descansar Y de repente Pasa Esto Y os cagáis Me da igual Que hayáis jugado a mil juegos Que hayáis jugado a uno Que sea la primera vez que tocáis un Souls Que no Esto Os cagáis por la pata abajo La hoguera Y el tío El tío se os queda mirando No para de moverse El colega está vivo ¿Qué hacéis? ¿Tocáis la hoguera? ¿No la tocáis? ¿Qué hacéis? Bueno pues Podéis tocar la hoguera De hecho ya está Encendida Ya está tocada Podemos descansar en la hoguera Ahora Si nos acercamos a este tío Podemos Rezar a los dragones eternos Y meternos en su pacto Su pacto básicamente sería Que cada vez que hiciéramos una invasión Nos darían una escama de dragón Pero hay que darle escamas de dragón a este tío Si llegamos a 10 Digamos que los pactos van por niveles Si le damos 10 escamas de dragón Nos daría un objeto Si llegamos a 30 Me parece que es el siguiente número Nos daría otro distinto ¿Cuáles son? No los recuerdo Si os soy sincero Además que el P.O.B.P. No es una cosa que no hago yo mucho Entonces Podemos hacer el pacto O salir Pero Si le echáis muchos huevos a la cosa Esto Esto hay que aprenderlo Bueno si os dais cuenta Es un dragón Esto es una señora cola Y ya sabéis que Todos los animales que tienen cola En este juego Sobre todo si son dragones O de la familia de los dragones Que tengan cola Si le pegáis La cola se corta Y os dan un arma Pues Hay que echarle muchos huevos Para hacer esto Pero si Uno Dos Y nos dan El espadón del dragón Pero es que lo más gracioso Es que el colega nos enfada con nosotros Bueno El espadón del dragón Os lo voy a enseñar Muy rápidamente Espadón 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 del dragón 24 kilos 390 Y pide 50 de fuerza O sea Olvidaos de poneros esto En vuestra puñeterísima vida Bien Solamente me queda una cosa que hacer Que es irme A la cámara de la princesa No No La cámara de la princesa no A la tumba de la luna oscura Porque la siguiente zona Que vamos a hacer Antes de empezar a ir A por las cuatro almas grandes Será hacer La parte de Incluso antes de hacer el bosque Haremos el mundo pintado De Ariamis Para ello Volvemos a este sitio Que tan malos recuerdos me trae Tocamos La palanquita Y tenemos que llegar A la parte Inferior De Donde estaban todos los caballeros Estos blancos Bueno si era cierto En la otra hoguera Ya tengo 10 estus Así que La cosa ha ido bien Creo que se llaman Guardianes de pinturas De hecho es por aquí Pues ahora vamos muy despacito Cargándonos a los tíos Y ahora nos acercamos al cuadro Saldrá una animación Y nos meteremos dentro del cuadro A un No sé si lo he contado Se lo conté a Termin Lo que no sé Ola que este se me ha olvidado Si os lo conté a vosotros también Este Este mapa Al que vamos a entrar Fue El primer mapa Que diseñó Hideo Miyazaki Para este Este Dark Souls Y ya veréis Que tiene una ambientación Un pelín distinta Al final Esta ambientación Así tan Tan Lúgubre Tan de Lovecraft Tan Tan Más de terror Se desechó Para darle un poco más de medieval Un poco más de De fantasía Más que de terror Vale De hecho incluso esta zona A ver Es puñetera Tiene un par de Partes puñeteras Pero hay un asqua Eh Hay un Hay un asqua Hay un Hay un boss Incluso se puede hacer Antes de hacer Toda la parte de Anor Londo Lo que es ya El pasillo Matar a Austin y a Smaug Etcétera Etcétera Esto también se puede hacer Pero bueno Eh Ya os digo Esta ambientación Digamos que se reservó Para Eh Para por ejemplo Pues para Bloodborne Claramente Si os veis Se le parece Se le va Hostias Aquí hay mucha gente ¿No? Se le parece más a Bloodborne Que Bloodborne Como se pronuncia exactamente Bloodborne Creo que es como se pronuncia Correctamente Se le parece más a Bloodborne Que a Oye 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 Tío Tío Que a Que a otra cosa Y además Se quedó como mapa Extra Como mapa Eh Como decirlo Como mapa Opcional Eh Y además Tiene también Algunos guiños Al primer Souls Al Demon Souls Si no lo habéis jugado Pues bueno Eh Os lo enseñaré Tampoco es muy complicado De De ver Hay una cosa Que quiero ver también Porque me interesaría muchísimo Eh No me la líes No me la No me la líes Bien Bueno vamos a entrar Y a ver si Porque claro Si hacemos este Si nos entramos en este mapa Antes de conseguir la vasija del arma Y poder teleportarnos entre hogueras Una vez que entremos No podemos salir Se supone que ahora si podremos salir Pero bueno Nos acercamos Le damos a examinar Y salta un vídeo No se tocan Las pinturas Chico Es que no hay Están en ningún museo Pues mira Para que aprendas Bienvenidos al mundo pintado De Ariamis Que tiene total Eh O muchísima relación Con el Primer DLC Ese horrible Primer DLC Porque está Cortísimo de contenido Me parece un Íntimo Pero bueno Eh Habla mucho De este De este mundo pintado De Ariamis En el primer DLC Del Dark Souls 3 En el momento En el que Estamos grabando esto Todavía no ha salido El segundo De hecho creo que Ni siquiera hay fecha Definida Para el segundo Bien Aquí tenemos Una hoguerilla La tocamos De un momento La tocamos Nada Os voy a enseñar Solamente por aquí Lo que es la puntita Esa puerta Por supuesto Está cerrada Estos tíos Que pasan los minutos De siempre Son más duros Estos nos dan 360 almas Este tío Me acaba de dar ¡Huela! 360 almas O sea Estos tres tíos Me acaban de dar Más de mil almas Y siguen teniendo El mismo drop Por cierto Aquí vais a necesitar Un arco Por cojones Y flechas Ya os diré Después por qué Y bueno Ya os digo Esto por ejemplo Es el típico atajo Esta puerta No se abre de este lado Ahora hay que dar Toda la vuelta Es un poquito Bueno un poquito no Un huevo Es muy laberíntico Este mapa Hay que hacerlo Muy poquito a poco Entonces pues bueno A partir de ahora Iremos practicando Terminé un poquito Los mapas Antes de meternos Porque yo ya no No los recuerdo tan bien Más o menos Si los bosses Donde están las zonas importantes Pero no me los sé Todo no lo recuerdo Todo Así que Bueno Una última cosa más Teleportarse Bien Lo que yo me imaginaba Esta hoguera está muy aslada Y no te puedes teleportar Hasta que no salgas Por la parte del boss No podéis No podemos salir de aquí Así que sí Era lo que yo me tenía Por lo tanto Subo de nivel Iba a guardarme esto Para conseguir Titanitas Titilantes Pues no Vamos a ir a ponerlo Bueno Vida No creo que vaya a hacer falta Pues nada Fuerza Para ir pegando Más Durete Ok Bien Pues bueno Ya con menos almas Y con menos presión Estoy muerto Pero bueno Supongo que Sí por supuesto Aquí puedo dejar La sabonita De señal blanca Aquí sí podemos Hacer el vídeo En conjunto Ya sabéis El próximo vídeo Será esta zona El mundo pintado De Ariamis La haremos con Termi Y bueno Pues como siempre Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el próximo Un saludo